Bienvenidos a este punto donde iniciamos el recorrido entre la ciudad de Los Patentes, Tulantino, Gran Lugano y el municipio de Quino, Bono Vado, a este sitio, Singiluca, lugar donde se siritira, siritira de frío. Bienvenidos Tulantino, Singiluca, buenas tardes ya a esta hora. Ahora iniciamos el ascenso hacia Singiluca. Ahora vámonos a las subidas de San José, lado donde se encuentra la preferida de Tulantino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, vamos a cargar gasolina, tomamos agua y continuamos nuestro recorrido. Cortamos el video, ahorita seguimos. Amigos, ahora sí, es momento de continuar nuestro camino hacia el municipio de Singiluca. Vámonos, subida de San José, dirección hacia la preferida de Tulantino. Nos hace mucho calor, es mucho, mucho calor. Vámonos, vámonos como si fuéramos hacia la capital de mi tan querido México. Vámonos. Gracias. 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 Dio. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ... 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